Historia de Adobe Custom Pets Primera parte En esta primera parte vamos a tratar de las actualizaciones que ocurrieron desde el 20 de julio de 2020 hasta el 16 de abril de 2021 Antes de empezar con el viaje en la historia diremos que hemos encontrado esta publicación que nos dice que el juego fue creado el 20 de julio de 2020 Podríamos entender que en esta fecha se subió o se registró al juego en Roblox pero aún no estaba listo para abrir sus puertas a los usuarios Ya que nos indican que la fecha de inicio fue otra Capítulo 1. El origen. 25 de agosto de 2020 Nos hemos informado que en esta fecha inició el juego Uno de los primeros en registrar la visita a este mapa fue el youtuber Cookie Cutter Quien buscando en Roblox posibles variantes de pets para el evento de Halloween de 2020 Llegó a Adobe Custom Pets Al ingresar se encontraba en esta plataforma que estaba rodeada de montañas En estas estaban escritas en el norte, sur, este y oeste Las indicaciones o avisos de quien era el dueño, el codueño, el guionista y el diseñador En los tres primeros casos indicaba que era Reaper Noobs Mientras que en el último señalaba a Levi Pizzas En el centro de la plataforma encontramos un huevo de color azul celeste Que más adelante veríamos que pets traía dentro de él Más atrás vemos la imagen al caticorn Que existía desde los inicios del juego En los inicios del juego nos aparecía un menú para teletransportarnos a diversas zonas Al mapa central Al mapa del showcase donde se podían ver las pets En exposición Y nos mostraba también cuatro zonas Go to sky, ir al cielo Go to ocean, ir al océano Go to crystal, ir a la zona cristal Y Go to lava world, ir al mundo de lava Lamentablemente Cookie Cutter solo nos muestra en sus videos La zona del cielo y de cristal Las otras no hay registro de ello Al teletransportarse a la zona del cielo Se encontraba con dos pets El unicornio ángel Y el dragón ángel Pero no era el dragón gordito que se estuvo Coleccionando en el 2021 Era más como un tipo Frost Y sus alas eran bastante diferentes a las que conocemos Era una zona bastante bonita Con una especie de montaña que rodeaba tipo nubes Y en el trono se encontraba este dragón Cookie Cutter luego se traslada a la zona de cristal En la cual encuentra a dos pets y una en su forma neón Aquí se podía observar al Golden Shadow Y al Diamond Shadow Así como el huevo a través del cual podrían conseguir estos pets También se podía teletransportar al Showcase Map En el cual había una exhibición de todos los pets que podían encontrarse En la primera foto podemos ver a los pets de cristal Al frente a los pets dinosaurio Antes de los pets dinosaurio se encontraba los pets Los candy pets Que a diferencia de los pets dinosaurio que decía que costaba 750 bucks Aquí decía como recompensa de los fans O solicitud de fans Mientras que en la última foto podíamos ver a los pets angel Lamentablemente Cookie Cutter no va más allá Y no nos permite ver cuáles son los otros tipos de pets que se encuentran ahí Pero podemos ver que al lado de estos candy eggs Existe un huevo con un brillo muy llamativo tipo arcoiris No llegamos a ver qué tipo de pets es Pero por ahí pareciera un unicornio Y su forma neón Más allá hay una zona verde Y si es así no la vemos No sabemos qué habría ahí Del mismo modo al frente Que no se ve en el video Tal vez también hayan habido Otros tipos de pets Al final de esta zona del Showcase Había una casita en la cual podías entrar Descansar, sentarte Y realizar diversas actividades En ese momento de 2020 Había una shop de Robux Que decía comprar pets Comprar una poción Y comprar algo que no nos queda claro No hemos logrado averiguar de qué se trata Capítulo 2 Capítulo 2 Los inicios 25 de enero de 2025 Mencionamos esta fecha Ya que hemos encontrado una publicación en Instagram Que nos muestra cómo cambió el juego En sus inicios Había como una gran casa Y un patio en el cual podías encontrar diversos pets Miren ahí Por ejemplo El candy unicorn Tiene un color muy diferente Al que salió Antes de Agosto de 2021 Como el que salió después de agosto de 2021 También el ángel unicorn Tiene un color Ahí está atrás Casi en el medio Y miren al ángel dragon Esos colores No se habían visto antes De un color Azul Con Plateado Según nos hemos informado Estos pets No llegaron al juego Con estos colores Solamente que Reaper Noobs Y su equipo Les cambió los colores Para mostrarlos Tal vez en algún momento Si iban a llegar así Pero algo Les hizo cambiar de idea Del mismo modo En la primera foto Podemos ver Los dos colores del candy dragon El que conocemos Que salió En marzo de 2021 Y la otra forma Que era una variante Que no llegó al juego Del mismo modo El diamante dragon Tenía variantes de colores Capítulo 3 El primer mapa Enero de 2021 A inicios de 2021 Al entrar al juego Nos encontramos Con este primer banner Que decía Support a 2.000 custom pets Apoya a 2.000 custom pets Ahí podemos ver Que habían votado 262 personas Dando un 60% De aprobación Al juego Aún no era muy conocido Pero Veremos Como más gente Se fue interesando En participar Ya en el juego Nos encontramos Con este saludo A 2.000 custom pets Play El cual mostraba El fondo Que se aprecia En la primera foto Nos aparecía Un anuncio Que nos invitaba A apoyar Este juego Apoyarlo Para que pudiera Seguir desarrollándose Y avanzando Con más actualizaciones Nos mostraba Al Unidoj Y al catícoro En la segunda foto Vemos Como era la imagen Cuando cargaba El juego En la tercera foto Nos mostraba Un anuncio De noticias Que nos invitaba A apoyar Si queríamos Apoyar Al juego Adquiriendo Pets de Robux Y en la cuarta foto Vemos Lo que sería La entrada A la zona de hielo De ese entonces Al entrar al juego Aparecías En el jardín De lo que sería Tal vez Un condominio Un hotel Muy bonito Y cuyo interior Podríamos Verlo así Desde la casa Había Un tobogán Bastante Largo Que te permitía Llegar A la zona De la piscina En la tercera foto Vemos que Se estaba Haciendo Estaban Vendiendo Lo que era La poción Para convertir O conseguir Al Mermaid Unicorn Unicornio Sirena Si la comprabas En ese momento No obtenías Esta pet Sino que era Como una preventa Y cuando el juego Estuviera más avanzado Te darían La mascota Y Si querías Apreciar Todas las mascotas Que se encontraban En el juego Al lado izquierdo Había Un botón Que te indicaba El pet Pet showcase Para poder Observar A todas Las primeras En aparecer Fueron Las mantícoras Como habíamos Mencionado Cookie Cutter No nos mostró La zona De lava Pero podríamos Creer Que en ella Se encontraban La mantícora Y en su forma También neón Entonces La mantícora Ya existía Desde inicios Del juego No como muchos Creen que recién Apareció En el evento De navidad De 2021 Luego Encontrábamos A la cebra Que también Reapareció En el evento De navidad De 2021 Pero ya existía Desde inicios Del juego La tercera ubicación La ocupa El mermaid Unicorn El cual Se caracterizaba Por tener Una cola Larga De sirena No como la versión Actual Que tiene una cola Muy corta En el siguiente Cubículo Encontrábamos Al caticón Y a su versión Neón Luego Veríamos A los pez De dino Donde destacaba El pterodáctilo Luego Se encontraban Los pez Golden shadow Y diam shadow Que se encontraban En la zona De cristal Luego Observábamos A los pez Angel El unicornio Y el dragón También Observábamos Al pavo real Al peacock También Encontrábamos Al candy Unicorn Y al candy Dragon Los cuales Estaban Clasificados Como mint Finalmente Teníamos El cubículo De El unidoj Y aquí Les presentamos Lo que En ese entonces Era la zona De hielo Donde había Un pingüino Y una especie De caballo De mar Muy brillante Según nos informan Estos dos Solo eran De adorno Entre fines De enero Y Los inicios De febrero En instagram Se colocó Una publicación Donde aparecía Una bolsa Y nos indicaba Que era Una próxima Actualización Sin indicarnos Todavía de que Capítulo 4 El inicio El nuevo mapa 20 de marzo 2021 El mapa Anterior Con la casa La piscina El tobogán Y la zona Del jardín Desapareció Para dar paso Al mapa Que conocemos Actualmente Salvo con algunas Diferencias Que fueron mejorando Con el tiempo La presentación Del juego Cambió Aquí ya nos mostraba Cómo era El mapa Del juego Incluso nos indicaban Que ahora ya podían Teletransportarse A los amigos Y la teletransportación No era solamente Para ir Donde estaba un amigo También podíamos Elegir Al sitio Al que queríamos Transportarnos Había un mapa En el cual Al cliquear La imagen Que tú quisieras Te teletransportaba Inmediatamente Allí encontramos La pet shop La isla El parque La zona de juegos El pozo De los deseos Y la cabaña De la zona de nieve El hotel Todavía no estaba En instagram Encontramos Una actualización Que nos indicaba Que habían llegado Los regalos A 2000 custom pets Sin embargo No hemos encontrado Imágenes De ello Ni fecha exacta Cuando se dio Capítulo 5 El primer evento 27 de marzo De 2021 Adopt mi custom pets Empezaría su nueva etapa Con el evento De pascua Aquí podemos observar El banner De ese tiempo Uno de los pets Principales Que ahora vale mucho En la tabla de valores Era el chocolate Bunny Que podías Recogerlo Gratis En el pozo De los deseos Al lado del pozo Se encontraba Un avatar Que decía Last wish Último deseo En ese tiempo El juego Presentaba Ciertas características Que ahora no se ven Y las vamos a detallar Por ejemplo No existían Los bugs Pero podías Recolectar Monedas Y diamantes Otra característica Que podemos encontrar En el medio De ese recuadro Era que tú Podías eliminar Tus pets Actualmente No se puede Si no quieres Una pet Porque tu inventario Está muy lleno Tienes que tradearla Antes no Si tú querías La eliminabas Con el techito De basura Pero una de las Características Más importante Era que tú Podías sacar Más de una pet A la vez Para que te acompañe En el recorrido Del mapa Ahí pueden ver Con cuatro puntitos Verdes Las cuatro Mascotas Que tenía La youtuber Que grabó Ese video En el evento De pascua Hemos buscado Información Pero lamentablemente No nos ha quedado Claro De cómo se conseguía Este dragón Llamado Easter Frost Y ya lo veremos Más adelante Lo que sí Podemos ver En el video Es cómo se conseguían Los huevos Del evento De pascua En el juego Nos aparecía Un anuncio Que nos decía Encuentra La llave De pascua Luego dice Abre huevos De pascua Cacería De huevos Y encuentra Al conejo De pascua En el pozo De los deseos Para ir A la zona Del evento Debías juntar Cinco mini huevitos Que se encontraban Dispersos En distintos lugares Del mapa Al lograr Cinco El último huevito Se encontrado Se convertía En una Llave Como la que se puede apreciar En el avatar Del lado derecho Con esa llave Te podías dirigir A la zona De hielo Para poder Entrar Al evento Es importante Mencionar Que habían Distintos tipos De llave Según la llave Con la que tú Fueras A este lugar Se abrirían Distintas zonas Por ejemplo La zona VIP La zona Dino La zona de los administradores O en este caso La zona de pascua Al entrar A la zona de pascua Nos encontrábamos Con este cartel Y esta incubadora Con el huevo De pascua Al acercarte A la incubadora Podrías observar Que habían Tres tipos De pets Que podías conseguir Lo vamos a ver Más adelante Lo que si vamos A explicar Es que para poder Acceder a ellos Tenías que pagar Mil diamantes Por cada uno Además Tenías la opción De poder elegir Si querías abrir Uno o tres A la vez A diferencia De la forma actual En el cual Tú consigues Un pet Al comprar un huevo Aquí si te aparecía La imagen del huevo El cual se movía Y terminaba Abriéndose En otras palabras Demostraba la forma Precisa Del eje Como habíamos mencionado La máquina De incubadora de huevo Nos mostraba Tres pets Un perrito Un gatito Y lo que parece ser Un unicornio Sin embargo Los pets Que se nos muestran En video No son precisamente Los mismos Vamos a ver Por qué Cookie Cutter Logró Registrar En video Los pets Del evento De pascua Teníamos al Kitty de pascua Al pupi De pascua Un perrito azul Al frost De pascua Que tenía unas orejas De conejo La cuarta pet Era el chocolate Bunny Y nos mostraba Una quinta pet Que era el reno De chocolate Que en realidad En el juego No se sabía Cómo se conseguía El que sí No nos muestra Es este pet Que dice 10% Que parece ser Un unicornio Capítulo 5 La nueva tienda 29 de marzo De 2021 La nueva tienda Aparece durante El evento De pascua Y presentaba Diversas zonas De la pet shop Al ingresar Nos encontramos Con diversas Incubadoras de huevo Al lado de la puerta Estaba la incubadora Del special egg Que consistía En los pets Que tú podías Comprar por Robux Como el Unidoj Y el catechor Luego Cruzando el puente En la zona Donde actualmente Se encuentra El huevo Que se compra De la actualización Más reciente Se encontraba La incubadora Del candy egg Luego Tras subir Por el lado De la cascada En la parte De lo que sería El segundo piso Encontrábamos La poción De sirena Que costaba 45 robux Y te permitía Adquirir El Mermaid Unicorn Mientras que Al otro lado Se encontraba La incubadora De los Night egg Arriba Se encontraba La imagen Del chocolate Bunny Para ese entonces Ya había Llegado La ardilla La cual Veremos Como se conseguía En la segunda Parte De la historia De dos Micos Tompets Capítulo 7 Las tuberías Subterráneas No tenemos No tenemos registro Si estas Aparecieron Con el nuevo Mapa O fueron Integradas Posteriormente Sin embargo Hemos encontrado Registros De videos De algunas Youtubers Las cuales Las cuales Nos muestran Que En varias Partes Del mapa Habían Como unas Alcantarillas A las cuales Tu podías Ingresar Esta era Como una red De desagüe En la cual Tu podías Visitarla Y encontrar Ahí Un patito De ule Ahí se ve De amarillo Al fondo Vemos Que el avatar Caminaba Sobre lo que Sería Una especie De rejas Mientras Que abajo Había Como unas Tuberías Lanzando Un líquido Verde Que vendrían A ser Tal vez Una especie De desechos Tóxicos Actualmente Esta red De tuberías No Existe Aquí termina La primera Parte De la historia De Adómic Custom Pets Que abarca Los orígenes Del juego Y el primer Gran evento Que era Actualización De Pascua 2021 En la segunda Parte Veremos La remodelación De la Pet Shop Y con más Detalles Veremos Los EJ De diversos Tipos